Muy buenas chicos, estamos en un nuevo video y esta vez de Diablos vs Ángeles Tenemos que elegir un equipo y esta vez yo voy a elegir ser el Ángel Vamos a ser Team Ángeles y vamos a pasar este hobby como Ángeles No olviden dejarse de like y suscribirse si les gusta este tipo de videos Y si aquí estuviese mi hermanita, bingo, estoy segura de que ella se elegiría el Diablo Porque tiene que elegir algo diferente a mi Así que vamos a avanzar con mucho cuidado por aquí Y solo en los Ángeles pueden pasar esta parte Los Diablos no pueden pasar esta parte Así que vamos a avanzar todo esto con cuidado Miren, esto es rojo, es porque es de los Diablos Y los Diablos pueden pasar eso rojo y a nosotros nos lastima Miren, así que vamos a seguir con mucho cuidado Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y el siguiente, a ver, estos son cubos de hielo, perfecto O cubos de Ángeles Y miren, aquí hay corazones, se ve todo ¡Ah! Muy bonito Pero me caí, a ver, sigamos avanzando con mucho cuidado Y aquí hay que tener cuidado de lo que pisamos No queremos pisar nada incorrecto Muy bien muchachos, estamos avanzando, súper genial Cuidado con lo azul, lo azul también hace daño Muy bien, y aquí hay galletitas en forma de Ángeles Si ustedes alguna vez han hecho galletitas en forma de Ángeles Porque se ven muy bonitas ¡Ah! Con cuidado, con cuidado, hay mucha agua por aquí Y perfecto, estamos avanzando súper rápido y súper bien Todo este hobby de Ángeles ¡Ah! ¡Así,って وہos de敬az! ¡Ah! Nosotros elegimos el Team Ángel Hay que tener cuidado de no encontrarnos a ningún demonio Porque los demonios nos podrían hacer daño Porque dicen que los demonios son malos ¿Y los ángeles somos los buenos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué les gustaría, qué team elegirían ser ustedes? Yo elegí el Ángel porque mi mamá siempre dice que hay que portarnos bien ¡Ah! ¡Retrocedí mucho! ¿Dónde está mi checkpoint? Mi checkpoint, muchachos. ¿Me han estafado? ¿Cómo puede ser eso posible si yo hice checkpoint? Ay, tengo que pisar las alas. Porque nadie me dijo que tenían que pisar las alas. Vamos. Piso las alas. ¿Para qué no pasa eso nuevamente, muchachos? Miren si tenía que avanzar muchísimo y el checkpoint me quedaba muy atrás. Ay, no, pero ya soy muchachos. Eso no está nada bien. A ver, avancemos, pisamos las alas. Aquí hay una compañera Ángel. Y a la compañera Ángel la saludamos. Vamos a por aquí. Perfecto. Seguimos por esta parte. Ya estamos muy cerca de donde habíamos estado. Ah, perfecto. Casi me caigo. No pasa nada. Hacemos checkpoint. Checkpoint nuevamente. Y ahora con mucho cuidado por estos lados. Soltamos, soltamos. Y volvimos a donde estábamos en un principio. Y con los nuevos checkpoint está todo más que bien. Miren, copos de nieve. Se ve muy bonito. Ahora, con cuidado. Ah, perfecto. Con mucho cuidado había que caer ahí. Avanzamos por estos lados. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Un nuevo checkpoint. Más cubos de hielo. Se ve que en los Ángeles nos gusta mucho el cubo de hielo. Por eso es que estamos muy obsesionados con los cubitos de hielo por aquí. Miren, ahora estamos en las nubes. Qué bonito. Se ve todo desde el cielo. Siendo un ángel. La verdad es que se ve todo. Ah, súper bonito. Hasta que te caes. Se ve todo muy bonito hasta que te caes. Pero al menos pudimos comprobar que los checkpoint se están guardando. Oh, oh. Estoy en las puertas del diablo. Tengo que pasarlo. Chan, chan, chan. Devil's Lie. Estamos en el lado del diablo, muchachos. No puede ser. Pero ahora, ¿cómo elegimos? ¿Cómo pasamos esto si somos demonios? Digo, somos ángeles. ¿Cómo hay que pasar esta parte? Hice checkpoint de demonio. Oh, oh. Eso no puede ser posible. Soy un ángel estando en el infierno. No, estamos del lado de los diablos. Pero soy un ángel. No entiendo nada, muchachos. Pero ahora se ve todo rojo y todo muy tenebroso. Ay, hay que ir por aquí. No lo había visto. Ay, muchachos, eso te da mucho miedo. Nada parecido al que estábamos recién. Hasta me hacen elegir lados. A ver, ¿qué lado tengo que elegir? El rojo de demonio. No. A ver, aquí. No. No puede ser. Era el segundo. A ver. Amarillo. Rojo. Marrón. No. Otra vez. Amarillo. Rojo. Rojo. No. Otra vez amarillo. Amarillo. Rojo. Amarillo. Vámonos. No me van a vencer los demonios. No me van a tapar. No me van a tapar. No me van a tapar. Ah, pues parece que sí. Con cuidado. No me caí. No me caí. Sigo viva. Vamos, vamos. Uy. Cuidado. Eso casi me da la patita. Vamos avanzando. Estamos al lado de los demonios, chicos. No lo puedo creer. Aquí Bingo estaría muy contenta porque ya hubiese elegido el lado de los demonios. Porque le encanta hacer demasiadas travesuras. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Perfecto. Avanzamos. Vamos por estos lados. Por aquí. Saltamos. Perfecto. Ahora de aquí no llego al otro lado. Tenía que irme por este lado. Saltando. Saltando. Venga. Saltando por Marta. Saltando por... Ay. ¿A dónde me caí? ¿A dónde me caí? Ay, muchachos. Estoy muy troll del lado de los demonios aquí. Venga. Ahora sí. Saltando por Marta y su cumple. Vamos. Vamos. Seguimos avanzando. Creo que estamos casi en el final. ¿Pero qué es lo que estoy subiendo? Creo que estoy escalando tumbas. Muchachos. ¿Son tumbas? ¡Ah! Ay. Qué miedo dan estos lados. Por favor. Quiero volver al lado de los ángeles. No me gusta estar aquí. Miren todas las tumbas que hay. Dan demasiado miedo. Miren ahora más tumbas. Más tumbas. Más tumbas. Me asustan demasiado. Quiero volver a donde estaban los ángeles. Quiero volver a donde estaban los ángeles. Y ahora estoy en un labellito. Vente en un labellito. Me da mucho medio. Me da mucho medio. A ver. Hay que seguir avanzando. Tú puedes, Blue. Y tú puedes. Vamos. No. Entra un camino sin salida. Hay que avanzar por aquí. Ay. Logré salir. Qué difícil. Es todo lo de los demonios. ¿Cómo alguien podría elegir esto? No puede ser. Ay. No puede ser. Es muy difícil. Quiere que te quedes atrapado aquí por siempre. Vamos. Pero no me van a poder. No van a poder conmigo. Solo voy a vencer. Miren estos cuernos de demonios. Solo voy a... ¡Vencer! Vámonos. Estamos casi cerca del final. Y acá hay una corriente que me hace empujarme. Y no quiero. No voy a vencer a todos los demonios. Porque soy Bluey. Y soy muy sensacional. Soy Bluey Ángel. Y ustedes no me van a vencer a mí. Vamos. Avanzamos. Perfecto. Ahora hay que seguir por aquí. Vamos por estos lados. Por aquí. Muy bien. Soltando. Ay. Ahora hay cuerdas. Es el checkpoint, ¿verdad? Casi no hago checkpoint. A ver. Vamos por aquí. Perfecto. Con cuidado. Las cadenas. Las cadenas. Rotas. No se vayan. Muy bien. Sigamos escalando. Ay, 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 ay. Los demonios les gusta hacer mucho ejercicio. Porque este está muy difícil. Vamos. Ay. Llegamos al otro lado. Estamos logrando, muchachos. Lo vamos a lograr. Vamos a poder volver al lado de los ángeles. Vamos. Vamos. Sí. Oh, oh. Aquí hay que elegir entre demonios ángeles. Yo voy a ir por el lado de los ángeles. Vamos. ¿Qué pasa si intento ir al demonio? Pues no lo sé. Vamos. Y hay que seguir avanzando. Y hay que seguir avanzando. Y hay que seguir avanzando. Y acá se hace checkpoint de ángeles. Es toda una mezcla. Porque están lo que nos gusta a nosotros. Y lo que les gusta a ellos. Y aquí hay que elegir, muchachos. Ya no quiero más. Por favor. Déjensele y suscríbanse. Si quieren que pase toda esta parte de ángel y demonio. Ay. Ay.